La noticia fue confirmada por la diputada Sonia Rojas, luego de la aprobación de un proyecto en la Asamblea Legislativa. El terreno donde se ubica el recinto deportivo estaba en posesión de aviación civil, pero con la aprobación del trámite legislativo, ahora estará a cargo del Ayuntamiento de Buenos Aires de Punta Arenas, lo que significa que las inversiones estarán a cargo de esa municipalidad. Aprobamos el proyecto de ley 22.488 que permitirá que la Municipalidad de Buenos Aires designe recursos para el mantenimiento del polideportivo de este cantón. Este espacio necesita nuevas inversiones en infraestructura, específicamente en la construcción de la pista atlética, por eso es necesario que se done a la Municipalidad y se regule su situación jurídica para poder realizar esas obras y generar bienestar para todos nuestros atletas. Desde mi despacho seguimos impulsando proyectos de ley en favor del Cantón de Buenos Aires. En ese cantón también existe el proyecto de la pista atlética ubicada en ese polideportivo.